11 y 11 minutos en toda la República Argentina. Esta cortina amerita un poquito la atracción que tenemos para la nota del día de hoy, una entrevista, la cual la verdad es que me enorgullece en muchos sentidos. Primero por el peso que tiene la ley Piazza en tantos chicos, con tanta ayuda, pienso en todo esto y la verdad es que es fuerte. Y también porque dos meses después de haberse declarado la ley de matrimonio igualitario, que fue el 15 de julio del 2010, él se casa con su pareja de 11 años. Buenos días, Roberto Piazza, bienvenido a Cruzeta. Federico Roveda, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Te pido que me suene tu volumen porque te escucho demasiado lejos. Ya en eso estamos entonces, ya estamos subiendo el volumen para que... Ahí me escucha mejor. Ahí te escucho, sí, sí. Roberto, en tu vida, la verdad, primero es un placer tenerte acá. Muchas gracias por el tiempo que nos estás brindando. No, por favor. Voy a arrancar con la ley de matrimonio igualitario, que me parece muy interesante. Y ustedes, ¿es correcto el dato? Ustedes dos meses con tu pareja, dos veces después de haberse hecho ley, se casaron, ¿no? No, antes nos casamos. ¿Antes? Nos casamos a la semana. Ah, a la semana. Mirá. Mirá, cuando estaba votándose, yo ya tenía la fiesta toda armada, aunque no sabía si salía o no salía. O sea, se sabía que salía entre bambalinas. Pero la fiesta estaba toda armada, los invitados, todos invitados, la ropa, todo, 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 todo. Creo que la ley, poné, le salió un martes, el sábado fue la fiesta. Ah, el todo. Y el civil y todo, se hizo todo. Fuimos los dos primeros en casarnos en Argentina. Por eso, por eso, por eso lo decía, por eso lo decía, sí. Que en las dos leyes, ¿no? En el igualitario y en el casamiento igual, digamos. Sí, sí, de igual sexo, sí, sí, en matrimonio, ahí, eso. Robert, bueno, eso es un orgullo, ¿no? Para vos, para todos, ser el primero, ser los primeros, ¿no? ¿Lo planearon para ser así? ¿O se dio de casualidad? No, mirá, un día fui a hacer una nota con... Una política muy copada, amiga mía, no me acuerdo el nombre, hasta a la hora de la mañana, para mí era madrugada. Claro, no sé cómo hacen ustedes para tener tanta... Entonces ofrecimos disculpas. La idea era de que de una forma u otra te acuerdes de nosotros. No, lo que pasa es que me acosté... Yo me duermo cinco de la mañana siempre, cuatro, me engancho con cosas, a enseñar, a hablar, qué sé yo. Y nada, está todo bien. Y estuve con una política que trabajaba para esto, no me acuerdo el nombre de este momento, Mario Eugenio Estrenzoro no, no me acuerdo, bueno, alguien muy conocido, y me dijo, ¿por qué no te casás? Éramos muy amigos de él, somos muy amigos. Y me quedé pensando, yo en ese momento estaba atravesando una etapa de mi pareja, hace 22 años yo estoy con él, del día que no conocí hasta hoy, ¿no? Y en ese momento, bueno, habrá sido 10 años, 11 años, estábamos juntos. Y, bueno, estábamos pasando por una etapa mía rara de reconciliaciones y demás, y un día, un domingo a la mañana me despierto, y le digo, Walter, escúchame, ¿crees que nos casemos? Ah, fiel, a nada. Y él te habrá dicho, pará, es la madrugada para mí. Claro, me pregunté, ¿cuántos bailes te tomaste? Me dijo. Y, bueno, y ahí nació toda la organización de todo, pero lo que pasa es, más allá de la fiesta y todo lo demás, hay dos cosas acá que yo voy a aclarar, una que es muy linda y una que a algunos les va a caer para el culo. A ver. Por un lado, es una ley maravillosa, obviamente, muy buscada, muy vapuleada, muy maltratada, muy maltratados nosotros, la gente gay, tanto hombres como mujeres, porque no es gay y lesbiana, somos todos gays. Las mujeres y las hombres somos gays. Se les dice lesbianas y gays, no sé por qué, no entiendo. Sí, no, 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 yo también lo pienso a veces. No, no, son hombres, son, está muy, 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 muy enguisado toda esta historia. Pero bueno, es favorable, obviamente, es muy favorable, y por eso, como yo soy un tipo que siempre representé un poco, porque fui en el año 1984, fui el primero en decirlo, a Chiche Gerlund en radio y en televisión, que yo era gay, año 1984, imagínate que todavía estaba los rezagos del proceso, toda la gente, tenés cuidado, y a mí me importaste pelotas a nada. En la verdad, desde que nací me importaste pelotas a nada. Y lo dije, pero lo dije como si charlara con un amigo de, no sé, de una película, ¿no? Y se era un despelote en la prensa y todo el mundo me llamaba, me llamaba, me llamaba, porque yo había descontado eso. Y de ahí en más, obviamente, cuando salió esto del matrimonio igualitario, que yo dije, me voy a casar, bueno, fui tapa de revista, me llamaron, me hicieron 650 millones de notas, de hecho, en la fiesta había 2.500 invitados, 2.500, que es una disco gay gigantesca que hay acá en Buenos Aires, y llamada América. Sí. Y invité a todos los periodistas, pero los invité, no a que me cubra la puerta, los invité a la fiesta. Adentro, que estén adentro y compartan la fiesta. Claro, son fotógrafos, periodistas, cronistas, era una cosa que no terminaba nunca, y de fiesta, todo, 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 duró hasta las 8 de la mañana. Fue muy divertida. Muy divertida. Hubo como 10 madrinas. Claro, era una cosa, hice altar, ¿te imaginás lo que era para el Opus Dei? Me odió, me sacó una tapa a Blas Femos, me puso, me escribió la pared, me expusieron de todo, e hice un altar con el cura, un cura de la iglesia cosmopolitana, con la cruz de payarol, de plata, y un coral, un coro de una iglesia, todo tal cual, como se casa cualquier ser normal. Sí, sí, cada uno a su forma y con su estilo, pero un festejo como debería serle cualquier otro, ¿no? Con alegría, con fiesta, con invitados. Exacto, de todo, de todo, y bueno, eso fue un escándalo, porque imagina, cuando fuimos al civil, la gente en la calle, se cortó, la viña de calle Uruguay, creo que era el director civil, pues hicimos en Cabildo, también se cortó Cabildo, vieron los bomberos, porque la gente no podía pasar. Te gusta, te gusta hacer quilombo, ¿no? Te gusta hacer quilombo. Lo que yo me reía, no sabes, no te puedo explicar lo que yo me reía, de la gente lo que decía, algunos te puteaban, otros tiraban flores, otros te llevaban regalos, pero fue un movimiento muy destapador de cabeza, ¿no? Y bueno, y de ahí en más, todo el mundo empezó a casarse, y de a poquito, con miedo, pero sí, fue un cambio, un cambio muy brusco, me llamó, en ese momento estaba Rodríguez Zapatero en España, me llamó por teléfono, y me pasaron con él, y hablé con él, me felicitó, porque ya la ley todavía no había salido, salió primero acá, y me felicitó, porque estaba también bregando por la ley del matrimonio en España, así que bueno, sí, fue una experiencia muy linda, y por otro lado, debo decir, de que más allá de que, en ese momento yo estaba en buenas migas con la vicepresidente, de la vicepresidente, con E, con E, de, sí, de la nación, la ciudad, Cristina, perdón, de Kirchner, o sea, ella me mandó un regalo, el regalo de ella fue muy genial, genial, una foto de ella filmada, en el estadio, lo que decía, con mucho cariño para Roberto, Cristina Fernández de Kirchner, ese fue el regalo de casamiento, bueno, no pretendía más que eso, no se puso un gran gasto, pero más allá de ese detalle de color, boludo, todo lo que ella hizo, desde ese momento hasta hoy, todos son actos de demagogia, total y absoluta, para captar votos, porque claro, la gente gay necesitaba, todo este tipo de cosas, yo no, en realidad, porque yo si me casaba o no me casaba, yo tenía todo mi, mi patrimonio, ya, eh, con mi pareja, totalmente, eh, cuidado, con testamento, para que mi hermano no venga y me afane, para que nadie le dé esto, mi primo, mi tía, me aburrían la familia, esto, viste, que siempre, uno tiene en cuenta, porque yo he conocido casos de amigos míos, gays, que, eh, no, se moría, estaba muriendo de la pareja, no lo dejaban entrar, porque la pareja no quería que tengan pareja, y cuando era así, ¿no? Y entonces yo tenía todo organizado, o sea, que yo no necesitaba casarme, pero me gustó la idea, y me gustó militar, militar no desde la Chan y de la LGTB, sino militar desde, desde yo, desde Roberto Personaje, y me llamaban yo, y iba y hablaba, y me peleaba, y discutía con los ministros, con este, que no, que no es moral, que es antinatura, Valeria de Manza me dijo que era antinatura, antinatura, y no sé qué cosa, fue un puterío, se armó por todos lados, pero bueno, me la bancó, me la bancó, me la bancó, me la bancó, aparte me encantan todos los quilombos, entonces bueno, y de paso, bueno, fue, pero bueno, ese acto, para mí fue un acto de demagogia absoluta, valedero, pero un acto de demagogia, porque yo creo que no le importa tres pelotas a la presidenta, a los putos, ni las chicas gays, y después también el acto este de cambiar el sexo ahora, y con toda la historia, para mí son todos actos de demagogia para captar votos y hacerse querer, cosa que no lo afirmo, y lo digo yo, otro puedo opinar distinto, pero para mí es un acto de demagogia, que es valedero, y algunas cosas son valederas, y otras no son tan importantes, algunas son importantes, y otras no son tan importantes, pero que son actos de demagogia, no hay ninguna duda. Robert, a ver, primero que nosotros fuimos el primer país en Latinoamérica, en tener esta ley, y fuimos el décimo país en el mundo, en tener la ley de matrimonio igualitario, quiero decir, eso es por un lado buenísimo, más allá de, como decís vos, de los actos de demagogia, pero también fue en esos periodos, ¿no? Sí, gracias a todo lo que hemos luchado, porque no puedo... Desde el BAM, desde el BAM. Claro, hemos luchado, los gays, hemos luchado la LGTB, mucho, la CHA, ¿estás afiliado a alguno de esos dos, a la LGTB, al CHA, ¿estás afiliado? ¿Cómo, cómo? ¿O simplemente compartís? No entiendo, perdón. Claro, vos decías, no, no se afilian en realidad, sino que... Una forma de decir, estás con ellos, participando en la distancia. no estoy afiliado, pero soy muy amigo, de hecho, yo... No, eso es lo que va. No, no, no estoy afiliado a ningún partido de nada, pero soy muy amigo de ellos, de César Iliuti, de María Rají, de, bueno, tantos, y ellos fueron testigos de mi casamiento, sí, somos conocidos, somos conocidos cercanos, no amigos, íntimos, pero sí, ellos compartían las mesas de debate, y todo lo demás, y yo desde mi postura, como artista, y como ciudadano que me escuchan, no sé por qué, y, bueno, sí. Puedo hacer quilombo. Claro, no sé por qué, porque me llamo y yo voy y hablo, y aparte yo digo lo que pienso, no lo que quieren escucharme, ¿entendrán? Tal cual, tal cual, tal cual, y eso lo que va a decir. Yo digo lo que pienso, y no lo que quieren escuchar. El que cree que va a escuchar lo que quiere escuchar de mi boca, va muerto, va muerto. Roberto, Rubén Libertad. Rubén te saluda. Lo que yo te quería preguntar es, todavía faltan un montón de cosas, me parece, ¿no? Esto fue como un camino que ya empieza a seguir y a conquistar nuevos derechos. ¿Qué consideras que falta todavía por hacer? Y lo más importante que falta en este momento en la Argentina es educación. Empezando por ahí, tenemos todo. Si nos educamos, vamos a poder saber votar, vamos a poder saber hacer todo lo que está mal, que en estos últimos años fueron de terror, porque cada uno metió la gama en alguna cosa. No podemos echarle toda la culpa de cuatro años a Macri, porque hizo una deuda con el FMI, porque yo era chiquitito y ya me escuchaba del FMI. ¿Cuál? De parte de tal o de parte de tal. O sea, no podemos echarle la culpa por cuatro años. Eso no es que esté defendiéndolo a Macri en este momento. La verdad que me tienen la pelota por el piso, escuchando que, ah, pero Macri, ah, pero Macri. Quedó como una especie de muletilla. Pero bueno, después también hubo, hay corrupción en la Argentina, que es espantosa y es sabida y todo el mundo lo sabe, y nadie hace un solete de nada, nadie tiene un pelo, los jueces tampoco. Le meten juicios a uno, le meten juicios a los otros. A mí me meten un juicio laboral en seis meses, me lo gana una modista, y a la presidenta que tiene 600 millones de juicios, es sobreseída por causas tal o cual cosa. Y de eso, bueno, hablar, no nos alcanzaría todo el día de hablar de todos los casos de corrupción de Argentina. Que vienen desde hace rato también, que no es solamente de hace 10, 15 años, vienen de una historia argentina de esa corrupción. Sí, viene de años. De años. De igual modo acá, yo siempre digo acá, hay una persona de tres palabras, que hizo que la Argentina empiece a hacerse mierda, que fue Juan Domingo Perón. Sin duda. Que apareció Juan Domingo Perón, y atrás su concubina, Evita, ahí empezó el país yéndose a la mierda. Lo que fue el granero del mundo para nuestros abuelos, o nuestros padres, ahora es un baldío. El granero se transforma en un baldío. Antes vos viajabas afuera, y ellos vinían acá a hacerse la América, la Argentina. Y ahora vos te vas de Argentina a trabajar de mozo, o de taxiboy, o de prostituta, a Madrid, o a Los Ángeles, o a algún lugar, para que acá no puedas trabajar y no tenés un mango. O te vas a probar suerte en algún lugar del mundo. O sea, te vas, te vinieron, nos tuvieron, nos parieron, nos criaron, y ahora nos queremos ir a otro lugar de donde vinimos. Entonces es una cosa muy rara lo que te estoy viendo, porque hay un alto grado de corrupción. Un alto grado de corrupción, las leyes no son bien aplicadas, inclusive la misma ley piaza, la mía, contra el abuso infantil. O sea, es todo muy feo, el dólar se fue a la mierda casi en 300, que es una cosa que no se puede trabajar así, nadie puede trabajar, ni yo que hago alta costura, que es para una elite, ni el quiosquero de acarlado que vende alfajores, porque nada, o sea, hablando de todos los niveles, A, B y C, ¿me entendés? El que tiene mucha plata la tiene guardada y no la va a tener en la Argentina y en pesos, no va a ser tan pelotudo, eso lo aprendió desde hace años. Y aparte, lógico, y aparte el que la hizo, a ver, más allá de cómo las ha hecho, también hay que tener un poco esa diferencia, el que la hizo, ya la hizo, ya está. Después cómo la hizo, todo eso, después hay que investigarlo y todo lo que vos quieras, pero el que la hizo, hay gente que la hizo trabajando, y hay gente, exacto, y hay gente que la hizo corresponde. mi abuelo, mi abuelo llegó de, que yo no lo conocí, llegó de Italia en el año 1916, no, antes, 1900, por ahí llegó de Italia, y, 1914, sí, por el escapado de la guerra, de la primera guerra mundial, y vino sin nada, y aquí, se fue a Santa Fe, y se hizo millonario el viejo, millonario, multimillonario, era un tránsfuga, así te lo digo, era un viejo tránsfuga, prestamista, viste, de eso de antes, de la hija, de la cuchillo, viste, te mando un sicario, y te acuchillo, pero el viejo se hizo millonario, la tuvo mi mamá, novena hija, mujer divina, hermosa, italiana, rubia, de ojos verdes, y de ahí salió, empezó toda la familia, piazza, pero bueno, es como que ahora estamos en una situación que es como rara, viste, como muy desastrosa, y hay gente que ha hecho la plata por trabajo laburando, otra la heredó, y otra la laburando de verdad, pero no la va a tener acá, es lógico que no la va a tener acá el que la hizo, es lógico, y no, y que la va a tener acá, si yo tuviese un millón de dólares que dice acá, ahora están hablando de un cepo también, viste, la gente de Iberaterra, te levantás angustiado, de un nuevo cepo, si yo tengo un millón de dólares, yo no me puta bien lo voy a tener guardado en un banco en Argentina, sería muy pelotudo de mi parte. ¿Qué te parece Robert? Pero por eso te digo, o sea, hay cosas que hay que entender, no podés estar persiguiendo a la gente que no confía en donde está, primero hay que ganarse la confianza para después poder apostar por algo, esto es una realidad. Claro, obviamente, o sea, mira, yo tenía tres planes en mi vida hace unos años atrás, uno era tener la mesón, obviamente, que la tengo, la compré 15 días antes del corralito, si no yo en este momento estaría viviendo en la casa de algún amigo mío, una semana antes, 15 días antes del corralito yo me compré la mesón, firmamos una hipoteca con un tipo y la pude comprar, ahora es mía, hace 22 años recién la compré, a mis 52 años compré la casa, recién a 50 años pude comprar mi casa, donde yo trabajo, vivo, después me compré la quinta, la perdí, con Menem tenía otra casa, la perdí también, por todo por los quilombos financieros, la perdí, fui perdiendo, perdiendo, perdiendo pétalos durante toda la vida, y bueno, ahora tengo esta casa, no sé qué voy a hacer en realidad con la casa, si la vendo, si no la vendo, voy a atasarla, no es momento de vender, pero quiero saber que tengo en mis manos, ¿no? Hoy, pero realmente es una situación que no te da mucho, muchas ganas de estar acá, ¿viste? Es como que decís, ¿qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo? Yo creo que estamos muy difíciles. Hoy me levanté a la mañana con una sensación como de angustia, porque ya prendes el televisor y ya las noticias te abruman, te aplastan, te aplastan, claro, eso influye en todo, yo trabajo para la belleza, para la alegría, para la diversión, para el casamiento, para el cumpleaños de 15, no puedo vivir de esa manera, porque aparte no soy político, ni me interesa, y bueno, es complicado, es complicado. Los medios también aportan sus, tienen sus aportes, yo no sé si iría nefasto, porque la función, obviamente que es informar, pero tienen esto de que todo lo malo te lo tienen que poner, que todo lo malo vende, que todo lo malo, también que hay que informar, yo no estoy negando la información, lo que digo es que es una bataola de negatividad constantemente, me echemos un poco. Sí, sí, porque yo no sé, tengo televisor en el auditorio, en la cocina, en la casa, yo en la casa es muy grande, obviamente tengo taller, tengo un montón de cosas, tengo tres pisos, y tengo varios televisores, los cuales prohíbo que se prenda durante el día en horario de trabajo, ni la mucama, que ya no tengo mucama, porque la mucama me hizo juicio laboral y se fue, porque el negocio de juicio laboral en Argentina es un muy buen negocio, yo no me puedo hacer juicio a mí mismo si no me lo haría, pero bueno, no tengo, así que viene un amigo mío, un chico a limpiar una vez por semana, y como somos solamente dos, antes tenemos 40, antes tenemos 40 que yo da trabajo, y ahora somos dos, mi pareja y yo, y las modistas que vienen, el día hoy vienen a probar, y no vienen hasta el lunes que vienen, o sea, no quiero a nadie dentro de mi casa, porque toda persona que vos metas adentro de tu casa, tarde o temprano, amigo, no amiga, prima, hermano, quien sea, amante, te va a hacer un juicio laboral seguro, porque este es el país del juicio laboral, es el maravilloso país, donde vos ganás mucha plata, haciendo un juicio laboral pelotudo, que se reventó el culo trabajando durante 40 años de su vida, cuando en 17, entonces como te da odio, que vos te compres un alfombra, o viajes a Europa, o viajes a Madrid, o viajes a Los Ángeles, porque se te canta, o por trabajo, o representando al país, ellos te van a meter un juicio, ¿por qué? Porque, bueno, porque son unos resentidos, porque no tienen lo que, porque vos lo tenés, porque yo jamás, 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 he maltratado a nadie, y si no que se presentí me lo diga, jamás, jamás he maltratado a un empleado, una sola vez la mandé la mierda a una modista, porque me tenía la bola por el piso, al plato, y la manda a cagar, pero tú te hablo en el año, no sé, en el 92, hubo sido, y ni me acuerdo quién era, era una tarada, se lo merecía, pero, una tarada, sos tarada, sos tarada, y se termina la historia, y en el caso, no es Estados Unidos, que vos podés decirle, bueno, hace mal las cosas, la despedís, y punto, hace mal las cosas, te la tenés que bancar, si te afara, te la tenés que bancar, porque te hace juicio, lo mismo te lo gana, las leyes de la obra están muy mal hechas. igualmente, y aparte, y aparte de robar todo lo que es, a ver, en los delitos de cualquier índole, todo lo que es lo que lo rodea, es decir, la policía es corrupta, los fiscales son corruptos, todo es corruptible, todo es llevable, los abogados, obviamente, entonces, caés ahí, no sabés si, a ver, un pobre diablo, capaz que va preso, por no haber hecho nada, y como decimos siempre, cae el más dolor, es el que cae, nunca caen los que tienen que caer, el más dolor, el que está en el camino, el que se cruzó ese día la calle, y pasó por la puerta, bueno, ese es el que va a caer. Y sí, obviamente, va a caer el chivo expiatorio, claro, pero el grosso, la cabeza, nunca va a caer, nunca va a caer acá, no, olvídate, acá ni ninguna parte del mundo, pero acá peor, porque acá es, acá se sabe, acá se sabe todo, lo estamos sabiendo todos nosotros, sabemos que, que hay juicio con esta persona, con Vudú, con este, con el, con el, con, no sé, tanto, ni me acuerdo, es un elenco de mierda, espantoso, de una telenovela venezuela, de mal gusto, de cada persona, sabemos ya, todas las cargas que se han mandado, y las que no sabremos, imaginaos, de esta ministra de economía, que, con la, la, los dientes negros, como se llama, esta que subí ahora, Pataki, Pataki, que yo con carajo se llama, la que tiene, los dientes marrones, bueno, que se viste divina, elegante, buenísima, y tan simpática, la cara, que te da miedo, cuando la vete, salís corriendo, te cruza de calle, bueno, no sé lo que dije, me asusté de golpe, escúchame, voy, voy a la limpieza, a ver, dale, tiene, tiene, vive en la plata, ya se sabe, todavía se descubrió, tiene, dos cuentas bancarias, una con 8 millones de dólares, la otra con 3 millones de dólares, tiene, dos casas, tres autos, y todo lo demás, eso lo hace laburando, yo creo que yo nunca en mi vida, aunque sea Highlander, voy a poder tener 8 millones de dólares guardados en una cuenta bancaria, la trabajando no lo voy a hacer, eso es seguro, y a no sé qué herede, que es cosa que no heredo nada, ya, viste. Se debería de poner en el subsidio de gas y la luz, y la luz por las dudas, entonces. Se debería anotar, digo, en el subsidio de gas y la luz por las dudas, ahora que lo están pidiendo. Estaba pensando, estaba pensando en meterme en el subsidio de gas y la luz, a ver si me rebajan un poco, igual yo trato de no gastar tanto, viste, acá en Argentina soy gasolero, acá como lo básico, indispensable, y gasto lo mínimo e indispensable, no compro nada, de nada, de nada, y todo lo que ingresa de dinero es para inversión de la empresa, pagar impuestos, que son impuestos perversos, 190 y algo de impuestos, tenemos, ¿no? De todo tipo, de lo que quieras, falta que pongan impuestos al puto, ya cagué, ya el todo, y ya, viste, es una cosa de locos, es de locos. Yo igualmente tengo fe que esto, Paco Paito Ortega, que esto va a cambiar un poco, ¿no? dentro de las elecciones, y lo que sí temo es que corra sangre, que haya una estampida social bastante fuerte, como ya perdieron los kirchneristas, ya perdieron, lo que sucede es que la oposición está un poco como desarmada, no se ha juntado toda en una unidad, en un bloque, como para poder ser mayoría. Entonces, ahí hay una especie de cosa que me hace ruido, pero que los kirchneristas los odia el 80, el 90% de la población, no hay ninguna duda, a no ser los planeros, que le pagan los mil mangos para ir a la plaza, y le dan comida, y le dan esto. Y hasta por ahí, porque también los planeros se quejan, ¿eh? Hasta por ahí, ¿eh? Sí, me lo han dicho a mí en la cara, sí, sí, se están quejando. De igual modo, son títeres, ellos no piensan, ellos se creen que eso es un trabajo, ser planeros es un trabajo, ir a gritar a la plaza, ir a hacer piquete, es un trabajo para ellos. Y claro, esa, ahí volvemos a traer a la génesis, la educación, que fue tan maltratada con el populismo desde años, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no se cambie todo eso, que falta mucho tiempo, vamos a tener que poner manos firmes, muy, muy, muy firme, y la mano firme mía, de mi parte, que puedo hacer, y bueno, no tomo gente para que trabaje. Tengo gente fazón, le doy laburo a mucha gente, tengo 20 escuelas en todo el país, que hay que bancarlas, hay que trabajar, si bien son franquicias, los problemas por solidaridad, ustedes saben muy bien de que también te llegan. Sí. Entonces, bueno, y bueno, gracias a eso, no cerré ninguna escuela en la, en la, en esto, no, en esta pandemia. y bueno, seguimos laburando, qué sé yo, con menos ganas que antes, y con, y con mucho más, más esfuerzo, ¿no? Robert, a ver, tenés una ley, que es la 26.705, que lleva tu nombre, tenés las escuelas, tenés una fundación, que ayuda también para aquellos que han sufrido abusos infantiles, debo debo en su infancia, se dio la ley de matrimonio igualitario acá en Argentina, y fuiste el primero en poder hacer uso de la ley. ¿Qué te falta? ¿Qué falta cumplir? ¿Qué querés cumplir que no hayas cumplido? Pero para vos, más allá de societariamente hablando, que entiendo que las intenciones, por todo lo que les hiciste, y te noto enajenado, con razón, son claras. Pero para vos, ¿te falta algo? ¿Qué te falta? Sí, me falta todo, porque en realidad todo lo que vos nombraste, tiene que ir, se funda y va en crecimiento. Yo por ejemplo tenía planes, que eso se me cortó, porque yo desvarío a veces, voy por las ramas. ¿Será el Valium? Claro, el Valium. Yo tenía ganas de poner un teatro, un vareteo, un cabareto, un teatro concerto, y después lo pensé, dije, yo estoy en pedo de la cabeza, si pongo en Argentina un cabareto, un vareteo de teatro, de blues, de jazz, de tango, ni loco, los quilombos que voy a tener, no me lo voy a bancar, no duermo de bien, no es el momento hoy me parece. No, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Tenía ganas de poner una boutique a la calle de Pretaporte, que también, porque eso vende mucho, y vende bien, con mi firma, después averigué, ni en pedo, ni en pedo que esté. Y después, bueno, la casa de alta costura la sigo teniendo, porque siempre hace 47 años que la tengo, obviamente esta casa que tengo es maravillosa, pero bueno, la sigo manteniendo, y ahora la clientela está viniendo de a poquito, de vuelta van apareciendo, ¿no? Porque se vuelven a casar, hacen fiestas. Claro, sí, 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 sí. Me voy manteniendo con eso, ¿no? Las escuelas siguen, ahora están repuntando lentamente, con un gran esfuerzo, con reuniones, y bueno, negociaciones, y todo lo demás, para ver cómo hacemos, para que los alumnos puedan seguir y no abandonen, son 300 familias que están atrás de eso trabajando, ¿viste? Es mucho, pero ¿qué me falta ahí? Seguir adelante, seguir adelante, volver a reírme, volver a estar feliz en mi país, y no tener ganas de, hoy me levanté con decir, tengo un pasaje, yo el 14 de diciembre, pero el 17 de diciembre viajo para Madrid, porque allá dejé, con la pandemia dejé todo paralizado, y bien quiero pasar las fiestas allá, con unas amigas mías y amigos míos, y con mi plata, con mi plata y mi trabajo, que lo fui ahorrando de a pesitos semanalmente, y... No vayas ahora que hace mucho calor, ¿eh? No, no, 45 grados. No, no, calor no, 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 yo normalmente viajo siempre en invierno, en Navidad yo me voy a algún lugar, donde sea, donde no haya calor, ni sol, ni playa, ni sol, ni nada, nada, no me voy a volver, a veces no me gustan a mí. Pero... Sos bravo, Roberto, ¿eh? Sos bravo, ¿eh? No, no, me llevas a algún lugar del Caribe, digo que no. Gracias. No, 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 hay dos grados de calor en pleno enero en Santa Fe de la Veracruz. Volviate, volviate. Y los mosquitos eran helicópteros de grande, ¿viste? Me van a hablar de la niña, hace olas de calor acá y allá, pero si yo, yo estaba con un ventilador y un abanico así para poder dormir de noche. No, Santa Fe es fatal. Pero bueno, me falta eso, ¿viste? Te volverás a reírme. Yo antes, hay una anécdota, yo siempre cuento, yo antes iba por el salón de pruebas donde hay percheros llenos de ropa, de vestidos y ta 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 ta, todas cosas lindas, ¿no? Y yo me reía, parecía loco, parecía el alfano que hablaba con la tostada. Y yo hablaba con los vestidos, y hablaba, yo estaba solo y hablaba, y me descubría yo hablando con mis creaciones, que son mis creaciones, mis hijos, ¿no? Mis hijas o hijos, y la miraba, y miraba el ruedo, miraba el bordado, y me reía, y me daba como una paz y una alegría de haber llegado a hacer esto. Y hoy bajo, y en realidad me da lo mismo. O sea, todo me da lo mismo. Sigo porque me gusta, amo lo que yo hago. Pero me da lo mismo. Yo ahora también hago música, ustedes saben que yo canto tango. Sí, también iba a ir por ese lado. Es más, el viernes estuviste en Señor Tango, ahí en Barracas. El viernes estuviste en Señor Tango, es decir, que reabrió después de casi tres años, con Soler y el marido, somos íntimos amigos, para volver a hacer otro desfile año que viene, divino ahí de vuelta. Hice Café la Humedad, de Cacho Castaña, que era mi padrino. Mirá. Pero, por ejemplo, hice Café la Humedad y ensayé tres veces. Claro. Y yo antes ensayaba veinte veces, ¿me entendés? Claro, claro, sí, tal cual, tal cual. Canté las canciones que yo ya sabía y no fui con las ganas, porque todo me entristece, ¿entendés? Entonces, y no soy yo solo, estamos todos parecidos, de alguna u otra manera. Estamos todos parecidos. Las clientas tienen un problema, me escriben, me llaman, me hablan, y se habla siempre de lo mismo, ¿viste? Entonces, es como que ya estamos con las pelotas por el piso, todos, ¿viste? Y bueno, ¿y qué me falta eso? Volver a sonreír y estar en Argentina y tener ganas de estar en Argentina, no de estar acá y estar encerrado en mi casa y si salgo, tenés cuidado que te afanan esto, que te roban, que te matan, que te... Y volver a mi Buenos Aires querido, que me encanta, y viajar por el país, y hacer cosas, pero con alegría, con divertimento, cosa que se me ha diluido, no sé, o se ha dormido, por ahora. Culpa de los gobernantes, porque no hay otra cosa, no hay otra cosa en mí que... Siempre fuiste así, porque, ¿sabés qué tenés? El tono que no lo... Ya lo aclaraste esto, ¿no? Pero, es decir, tenés ese tono como de militante, de peleador político, y sin embargo, no sos militante, siempre fuiste así de la adolescencia, siempre fuiste un tipo pensando, pensante en la actualidad, nunca te abstraíste, viste que hay gente que dice, no, mirá, yo prefiero no mirar los noticieros, sino, no, porque otra cosa, otra realidad, ¿me explico? Sí, totalmente, no, sí, sí, yo siempre fui un... fui un milico, fui un militar... Bravo. Hasta machidulo, te diría que soy, hasta machista, bravo, jodido, peleador, discutidor, y hasta la muerte, aparte analizo, 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 todo, 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 saco conclusiones, teorizo, y sí, sí, siempre, siempre, desde chiquitito, era chiquito ya, y yo ya discutía con los profesores, de tal cosa, estudiamos con Borges, y yo analizaba la poesía, o las cuentas de Borges, y al año, sí, siempre, 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 siempre fui igual, vos ves un reportaje mío de hace 20, 30 años, y hablo casi igual, no te quema el archivo, no te pesa el archivo a vos, no, 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 el archivo me resiste total y absolutamente, ahora, ahora estoy bastante, hecho una, ya la Santa Fecina, viste, y cuanto más chiquititas son, más venenosas son, no sé si sabías, sí, claro, te pico, y a la hora, no a las tres horas, a la hora fuiste, entonces, bueno, es complicado discutir conmigo, pero, me gusta la política, nunca me metería, porque sería paquilombo, viste, sería papelearme, me llamaron acá, de allá, de allá, de allá, pero no, no, está bien, no te meterías, no te meterías, no, 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 no creo, porque me, a pesar de terminar, porque viste que envejecés, la, la, está comprobado, que los mil, los políticos, asumen hoy, y a los tres años, parecen, parecen que tienen, el presidente tiene mi edad, y yo pareco el hijo, pareco el hijo, es increíble, la verdad que sí, es como que, que te envejece, como una especie de maldición, viste, Macri cuando asumió, Macri es un tipo de moto, viste que abajentado que está, quedó, claro, y después de la, la, los cuatro años, de palos y palos y palos, el tipo perdió, pero en cuatro años, no podés perder tanto, tal cual, yo pienso lo mismo, pero en todos, no hablo de ellos en especial, todos, la, 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 la Cristina, era una hermosa mujer, también, también, también son terribles, no sé qué le pasó, se le cayó a hacer un moflete, no sé, una cosa que, pasa el peso de la vida, pasa el peso de la vida, por último Robert, ¿só feliz? Y como todos, hay momentos de felicidad, y hay momentos, hoy me levanté, bastante, bastante rayado, viste, con una cosa así, y si te llamamos a las diez y media de la mañana, ¿cómo no? No, 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 culpa de Federico, Federico Roeda, tenía que ir a solucionar, yo no, mi pareja, se levantó a las puteadas, tenía que ir al banco, solucionar los problemas, que el banco te genera vos, mientras te cobras millones de impuestos, la puta madre que los parió a los bancos, entonces, claro, tuvo que ir urgente a solucionar los problemas del banco, que no sé, que me dé alguna buena noticia, porque si no, le prendo el fuego al banco, claro, pues te cobran fortuna, pero, olvidate, olvidate, yo tengo que ir al banco también hoy, sí, sí, tal cual, olvidate, pero sí, siempre, siempre fui un tipo, eh, combativo, taurino, viste, sí, ah, ¿cuánto cumplís? Dice de mayo, mira, yo el seis, eh, sí, también taurino, o sea, me parecía, que teníamos cosas en común, Robert, la verdad es que, bueno, gracias por el tiempo, yo creo que te dejamos bien despierto, eh, para empezar el lunes, me parece que ya, ahora ya estás arriba, ya podés empezar con todo el lunes, la semana, me levanté, los lunes por sí son unos días de mierda, viste, el lunes, el lunes es como pelotudo, es feo, es como recomenzar algo que no tenés ganas, viste, aparte, ninguno tiene ganas de empezar algo ahora, tiene ganas de terminar, tal cual, tal cual, bueno, tenemos ganas de acabar ahora, ya, viste, yo sé que no, que no suele levantar el temprano, pero, para la segunda mitad del año, que es lo que queda este año, si querés, si podés, con tiempo, te invitamos al desayuno, te venís con tu pareja, charlamos acá una horita, tranquilo, la hija se queda acá, te ha sido el banco, te quiero joder, bueno, tú sé que se va a salir, pero te invitamos al desayuno, un rico desayuno, y te venís acá, y seguimos charlando, hace casi una hora que estamos hablando, Robert, para mí, realmente, es un placer, me encontré con otras cosas, no tocamos ni siquiera temas de tu vida pasada, de cuando eras chico, que también es muy interesante, es bueno para aquellos que puedan necesitarlo, escuchar algunas cosas, pero realmente, a mí me queda muchísimo por preguntarte, pero muchísimo y de todo, yo lo que digo es... No hay ningún inconveniente, a mí me encanta hacer radio, he hecho radio, he ganado premio, tres más pies cierro en televisión, me encanta hacer televisión, pero bueno, en estos momentos estoy muy preocupado por el hoy y el mañana, el ayer es como que no existe, ¿viste? Para mí, pero el hoy y el mañana, es lo que me preocupa, horrores, horrores, entonces te volvimos a molestar, para traerte a desayunar, Robert, dale, dale, te mando un abrazo grande, y te agradezco muchísimo el tiempo, un gustazo Robert, en serio, gracias chico, que tengas buena semana, feliz semana, y que pase rápido el lunes, el martes ya tiene otro colorcito, suerte con el banco, abrazo grande, Roberto Piazza estuvo en Cruzeta.